Castilla y León ha registrado 30 nuevos casos de lesión medular en el último año. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de salud. Hoy pondremos remedio a las varices. Nuestro tema de cabecera será el Alzheimer. Y repasaremos la visita de la reina Doña Leticia al centro de referencia estatal de enfermedades raras. Comenzamos, cita previa. En unas horas, mañana día 21, celebraremos el Día Mundial contra el Alzheimer. Esa patología considerada la epidemia del siglo XXI, la enfermedad del olvido que afecta en todo el mundo a 4 millones y medio de personas. Tenemos la fortuna aquí en Burgos de poder contar con la asociación Afabur, que da consejos, asesora y ayuda a los enfermos y también a sus familiares. Raquel Moreno es la psicóloga de esta asociación. Raquel, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, todo a punto ya para celebrar el gran día de mañana. Lleváis ya unos días con varios eventos, todavía os quedan muchos más. ¿Cómo estáis celebrando desde la asociación estas jornadas? Bueno, pues estamos celebrando un poco con actividades para visibilizar esta enfermedad y para poderla dar a conocer a la sociedad burgalesa. Y luego también para poder incluir a los usuarios, a las personas que sufren esta enfermedad en ella. Y por ejemplo, hoy hemos tenido una actuación en los dos centros de día, pues para que los propios usuarios también puedan celebrar el Día Mundial. Ya mañana, que es el día 21, vamos a poner mesas informativas y petitorias por la ciudad. También vamos a participar en la Feria de Participación Ciudadana con un stand. Y por la tarde tenemos una misa para los fallecidos y enfermos para poder rezar por ellos. Afortunadamente, decía, los familiares y los afectados pueden contar con vosotros. Madalena Álvarez es una de ellas. ¿Qué tal, Madalena? Muy buenas noches. Madalena Álvarez, pues yo llevo muy poco en la asociación. Llevo sobre un año así, que fue cuando se lo detectaron a mi marido. Entonces, él va a las clases, va dos días por semana, va los martes y los jueves. Y está contento y yo creo que le viene bien porque así, por lo menos, la memoria la tiene un poco en activo. Porque si no, pues en casa, por mucho que le digas, pues es mejor que vaya a un centro porque allí parece como que le obligan. Y conoce muy bien, exactamente tu marido, Madalena, está en esa primera fase, lleva... Sí, lleva como un año y mi marido pues está en una fase que no se desorienta porque sale del centro, va a buscar al nieto al colegio, van a casa. O sea que, que de momento, pues le vemos que está bien. ¿Y cómo os disteis cuenta vosotros, Madalena, que tu marido, que se llama... Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez. ¿Le pasaba algo? Que posiblemente tendría un principio de Alzheimer. ¿Cuáles fueron los síntomas? Pues yo no le notábamos que se aislaba, que como que tenía depresión, pero nosotros en casa no hemos tenido a nadie con depresión ni nada, entonces no sabíamos más o menos si era depresión o lo que era. Que algo le pasaba, sí, porque además se le olvidaba, muchas veces le mandaba a comprar algo y se lo apuntaba porque sabía que como que no iba a saber hacer lo que le habían mandado. Entonces lo apuntaba todo y entonces decidimos pues ir al médico y nos hablaron muy bien del doctor Goñi y el doctor Goñi le llevamos pues en una consulta y nos dijo que a él no le parecía que sería depresión, entonces nos dijo a la semana que viene venís que le voy a punzar en la médula y ahí le vamos a ver si es depresión o lo que es. Ahí ya le se lo diagnosticaron. Sí, y a los ocho días nos llamó diciendo que sí. ¿Y cómo se encuentra él? ¿Cómo asumió la noticia? Bueno, mis familiares, es decir vosotros, ¿cómo lo asumiste? Pues hombre, el entorno de momento pues lo llevas mal porque te piensas que en un año o en menos le vas a tener que hacer de todo. Y como estamos viendo que el todo no le tenemos que hacer porque él se ducha, él recoge la cocina por la mañana, desayuna, o sea, que hace más o menos las cosas que hacía antes, desde que está jubilado, entonces pues como que no le está pasando nada. Es muy importante, Magdalena, perdona, Raquel, es muy importante diagnosticar en esa primera fase, al principio, porque inevitablemente el Alzheimer al final se va a llevar capacidades, pero si se actúa desde el principio, el paciente y sus familiares tienen mucho que ganar, ¿verdad? Eso es, hasta ahora no se ha encontrado la cura de esta enfermedad, pero lo que todos los médicos están de acuerdo es que lo más importante actualmente es el diagnóstico precoz, el poder diagnosticar cuanto antes la enfermedad, para que cuanto antes se pueda poner un tratamiento, de los que hay a nivel farmacológico, para frenar el avance de la enfermedad, y para que también la persona pueda hacer actividades de estimulación, tanto física como cognitiva, para tratar de mantener durante el mayor tiempo posible sus capacidades. Un entrenamiento que siempre les va a venir bien y les va a mantener también activos, Magdalena, de hecho, Juan Carlos es una persona que siempre está haciendo cosas, participa incluso con un estudio, hablabas del doctor Goñi, una inmenesia, y está con él colaborando, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues mira, en la consulta que tuvimos con él, nos dijo que si queríamos participar en un estudio que había a nivel de España, entonces le dijimos que sí, porque no ya lo tenemos, si es un beneficio para mi marido, si no para el que venga detrás, y entonces dijimos que sí, y él nos comentó que teníamos que ir, pues, iban a poner unas vacunas, el estudio es de dos años, luego en dos años ya le da el alta, aunque tenga que estar en tratamiento, pero el estudio en sí dura dos años, le tienen que poner unas vacunas, iremos a Pamplona cuatro o cinco veces, ya hemos ido un día a Pamplona, y muy bien, porque vienen, de verdad, que vienen a buscarte, te llevan, te traen, o sea, que no te tienes que preocupar de nada. Desde luego el doctor Goñi es fabuloso, porque ya te digo, que enseguida me manda un WhatsApp, pues, darle estos análisis que quiero verle yo y tal, o sea, que siempre personalmente, o sea, que es como que sería de la familia. Hay mucha gente en esa situación, Raquel, hay gente que llega afectada, que llega a favor con esos primeros síntomas, o llegan ya con situaciones más avanzadas. A ver, la asociación atiende a todo tipo de personas afectadas, tanto en fases leves, moderadas, avanzadas, o muy graves, pero lo que sí que en los 25 años que llevamos, que además celebramos este año el 25 aniversario, sí que hemos visto que ha cambiado mucho las personas, que vienen mucho antes, que cuando empezamos en la asociación, la familia y los enfermos venían en fases ya más avanzadas, y en cambio ahora se acercan a la asociación en el momento que les dan el diagnóstico, en cuanto les dan el diagnóstico, muchas familias ya vienen a la asociación para saber qué es lo que tenemos, en qué les vamos a poder ayudar, o qué van a poder ir necesitando, y llegan en fases mucho más tempranas. Y además yo creo que de aquí a poco tiempo, lo que tenemos que hacer es trabajar, ya no solamente con la familia, sino también con el propio afectado, porque igual hace unos años nos daba miedo, o no queríamos, o por protegerle, el enfermo no sabía qué tenía ni lo que le ocurría, y en cambio ahora la persona sabe que tiene un problema, puede saber que se llama Alzheimer, o puede saber que solamente es un problema de memoria, o hay un deterioro, pero la persona también ya tiene cosas que decir. ¿Cómo se mantiene motivado Juan Carlos, Magdalena? Bueno, pues dos días a la semana va por las mañanas, de once y media a una y media, y luego pues anda mucho, luego hace actividades en la peña, porque sigue llevando las cuentas de la peña. ¿Qué peña es? La peña Los Felices. Y ahí sigue el al pie del cañón, ¿verdad? Sí, con revisión del presidente y la secretaria, que de verdad son... Emociono. Bueno, se emociona Magdalena. Raquel, también es normal emocionarse en una situación así, pero al final no deja de ser, es una enfermedad que todavía no se ha descubierto desafortunadamente la cura, pero bueno, se ha avanzado ya mucho, hay que destacarlo. Coméntanos qué labores realizáis en el centro de día con todas las personas que os visitan. Bueno, pues a ver, la asociación tiene, como nos decía Magdalena, los talleres, a los que van las personas que están en una fase leve, que están empezando con problemas de memoria, donde van dos, tres días o cinco días a la semana a hacer actividades, y luego también tenemos para cuando va avanzando la enfermedad y van teniendo más dificultad, tenemos dos centros de día. En el centro de día está abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y vienen al centro pues como cuando van al cole, para estar haciendo actividades, para estar entretenidos, y para que así también demos un descanso a la familia, que durante ese tiempo pueda seguir con su trabajo o con sus tareas, pues para que después cuando llega la persona, pues otra vez puedan estar al 100% para atenderle. ¿Qué edad tiene Juan Carlos, Magdalena? Pues acaba de hacer 69, o sea que es joven. Es muy joven todavía. Claro, entonces pues que quieras que no, cuesta más el llevarlo, y ser joven está en activo y no le pasa nada más, o sea que es que está bien de salud, lo que pasa que... Pero bueno, yo creo que ayudándole y no sé cómo decirte, luego nos ayudan mucho a la familia también, en la asociación, tenemos reuniones y eso viene bien, y de vez en cuando la psicóloga nos habla, está con nosotros personalmente, y entonces que quieras que no, pues te ayudan mucho, porque a mí lo primero que me dijo el doctor Goñi, hazte socia de la asociación porque te van a ayudar desde un principio, y si luego te hace falta más, pues más te van a hacer, te van a ayudar, entonces... Y sobre todo también tenerlo muy en cuenta, no hay que perder nunca los nervios y hay que ser pacientes. No, no, no. Sobre todo, porque ellos no tienen, no saben, no conocen, no son conscientes, mejor dicho, están perdiendo esas capacidades. Solo que sí que es cierto que es difícil, que es fácil, yo como profesional puedo dar consejos, pero bueno, Magdalena que es afectada y que es a la que le toca el día a día, pues luego lo ideal es no perder la paciencia, estar siempre de buen humor, tratarles con cariño, pero bueno, luego la realidad es que hay días que nos podemos enfadar, pues igual que cuando nos enfadamos con nuestra familia o con nuestros amigos, que tampoco pasa nada, ni se tienen que sentir tampoco culpables de no hacerlo todo perfecto, porque no hay nadie perfecto. Tenemos que ir terminando, pero Raquel, hacías alusión a ese 25 aniversario, fueron cinco personas, ¿verdad?, las que hace 25 años creyeron en la necesidad de ser escuchados y de hacer algo contra esta enfermedad aquí en la provincia de Burgos. Ellos empezaron y además contaron con la colaboración del Club Rotario, que les hizo un llamamiento para poder empezar y les acompañó, y ellos están muy satisfechos de lo que desde entonces hasta ahora se ha podido ir consiguiendo, de que han contado con el apoyo de las administraciones públicas, de empresas privadas, de todas las personas donde han ido a pedir, pues para poder poner en marcha los servicios que actualmente tenemos y para poder ir dando apoyo un poco a lo que las familias nos van demandando. Muy bien. Estáis, recuérdanoslo, muy cerquita de estos estudios. Estamos en la calle Loudoun, número 10, en El Bajo y también en la calle San Julián, número 7. Y ya para finalizar, Madalena, un pequeño consejo a la gente que está en tu situación. Pues yo creo que la gente, yo creo que en cuanto ve algún síntoma, lo que tiene que ir al médico. Fundamental. Fundamental, yo creo, porque yo en lo mío, yo creo que ha sido lo principal el ir enseguida al médico y ellos son los que te tienen que hacer el estudio y darte la noticia. ¿Qué es la noticia mala? Pues hay que, yo creo que hay que ser, no sé, positivos en todo, porque no tienes que pensar en lo que le va a pasar dentro de un año. Hay que vivir el día a día. O sea, yo creo que hay que hacer todas las actividades y todo, viajes y de todo lo que haga falta. Pues con ese mensaje final nos quedamos. Madalena, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien a partir de ahora. Muy bien, gracias a vosotros. Raquel, nos seguimos viendo por aquí. Gracias por acompañarnos y que tengáis un feliz día mundial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a continuar. Hoy hemos tenido una visita muy especial en Burgos, la de la reina Doña Leticia, que ha visitado el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. Un segundito, por favor. El décimo aniversario del CREER ha contado con la visita de la reina Doña Leticia. Conoce perfectamente y está sensibilizada con la realidad y lo que sí que sería bueno, y por eso yo creo que ella tiene interés de conocer lo que hace el CREER y dar valor a todo el trabajo de profesionales. La reina ha recorrido el centro para conocer sus instalaciones y el trabajo que se desarrolla en él, en paralelo con la Federación Española de Enfermedades Raras. Es una andadura y un camino que hemos recorrido juntos para ayudar a personas y familias que convivimos con una enfermedad poco frecuente en España. Se trata de la primera visita de Doña Leticia a este centro en el que cada día se da la mejor atención a personas con enfermedades poco comunes y a sus familiares. En total son más de tres millones de personas afectadas. La reina ha conocido también la experiencia de expertos en Europa e Iberoamérica a través de una mesa redonda. Con un mensaje muy claro. Es importante compartir conocimiento, es importante intercambiar las buenas prácticas, y sobre todo que esas buenas prácticas que se están abordando y desarrollando en otros países podamos también implementarlas en España. Actualmente están identificadas 7.000 enfermedades raras que habitualmente son graves y que provocan que las personas que las padecen requieran de atención y cuidados especializados y prolongados. El 16 de octubre, cientos de pensionistas se movilizarán en Madrid para que el Estado garantice unas pensiones dignas. Muchos manifestantes irán andando desde Bilbao, una marcha que pasará por nuestra provincia. Miranda de Ebro, Burgos y Aranda serán lugares de paso para los pensionistas. El Partido Popular pedirá que los mayores de 65 años puedan viajar gratis en autobús por la ciudad a partir de enero. Una propuesta para fomentar el uso del transporte público. Además, el Partido Popular quiere eliminar el coste de dos euros del bono joven para menores de 13 años. Podemos advierte del mal estado de los parques infantiles en la ciudad. Alertan del peligro que supone para los usuarios y exigen una revisión urgente ante las deficiencias que presentan por la mala gestión del anterior equipo de gobierno del ayuntamiento. Ana Julia Quezada ha confesado el asesinato del pequeño Gabriel en la segunda jornada del juicio. La acusada, que ha señalado que fue un accidente, se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y a 10 años por delitos de lesiones psíquicas a los padres. El Festival Tribu saldrá a las calles de Burgos del 16 al 22 de septiembre. El evento contará con cerca de 40 propuestas musicales, gastronómicas y artísticas. La Plaza Mayor acogerá el escenario principal. Jornada de descanso este martes en la Vuelta a España. Una parada en Burgos que los ciclistas del Burgos BH han aprovechado para visitar la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. La etapa de mañana saldrá desde Aranda de Duero. Fiestas patronales en honor de la Virgen de las Viñas. Del 13 al 22 de septiembre, Aranda de Duero está de fiesta. Ven a disfrutar de una semana de verbenas, bailes, conciertos gigantes y cabezudos. Recuerda, del 13 al 22 de septiembre en Aranda de Duero. No te lo puedes perder. Te esperamos. ¿Te hace falta una furgoneta adaptada a tu negocio? ¿Quieres hacer una escapada con tu familia o amigos? No busques más. Furgoline. Nueva empresa renta a Karen Burgos de furgonetas de pasajeros y carga, pick-up 4x4 y camiones ligeros. Flota completamente nueva de disposición inmediata. Furgoline. Tenemos el alquiler que buscas. Visítanos en Grupo Julián, Carretera Madrid 234 o llámanos al 947-657010. Furgoline.com. It's a GJ Global Company. Porque sabemos lo importante que es comprar o vender un inmueble, en Inmobiliaria San Pablo te asesoramos de manera personal. Contamos con el más amplio catálogo de inmuebles, tanto en promoción de obra nueva como de segunda mano. Te ayudamos a hacer realidad el sueño de encontrar el lugar perfecto para establecer tu hogar o emprender tu negocio. Inmobiliaria San Pablo. Desde 2006. Creciendo junto a ti. Confianza. Dedicación. Todo lo que necesitas para cambiar el mundo. Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Viva. Caja Rural. El sábado 21 de septiembre, Fiesta de la Merindad de Río Vierna. Este año cruzamos pendones en Villaverde, Peña Horada. Y lo celebramos por todo lo alto. Con bailes, espectáculos, actividades para niños y mucho más. El 21 de septiembre te esperamos en Villaverde, Peña Horada. Merindad de Río Vierna. Tienes mucho que ver. Somos Domo Baños. Un estudio donde imaginar y crear tu baño a medida con gran diversidad de modelos y estilos. En Domo podrás descubrir también un espacio único dedicado a Jacob de Lafón. Somos Domo. Diseño y calidad para todos. En calle Santa Clara 21. Elige un lugar en el tablero. Escoge ficha. Equipo. Aquí se juega a darlo todo. Y quien retrocede, pierde. Empiece la partida. Nuevo BMW X1. Ahora mueves tú. ¿Te gusta conducir? Comercial Cámara. La mayor exposición de artículos para el profesional y particular. Todo en ferretería. También bricolaje, pintura, ropa de trabajo, material de construcción. Todo en jardinería. Corta césped, desplazadoras, cortasetos, motosierras, piscinas, mobiliario de jardín. Y también todo en juguetes agrícolas a escala. Comercial Cámara. Fácil aparcamiento y atención personalizada. En el Alto de la Varga. Carretera Madrid-Girún, kilómetro 233. En Prado Luingo. Ampliación de la residencia de Anciano San Dionísio. Entidad sin ánimo de lucro. Un centro para mayores. Con todas las atenciones y comodidades adaptado a sus necesidades económicas. Este nuevo edificio ofrece amplias habitaciones individuales de 22 metros cuadrados y dobles de 32. Hemos trabajado 117 años por su bienestar. Tendencias. Diseños originales. Innovación. Extensa gama en cerámica y pavimentos. Realiza tus sueños. Cocinas y baños actuales para crear, sentir y vivir. Aroma, personalidad, equilibrio, sabor, cuerpo, pinto, arroyo. Toda la magia de la Ribera del Duero en tu copa. Arroyo joven. Roble. Crianza. Reserva. Vendimia seleccionada. Rosado. Vinos hechos con dedicación, personalidad y pasión. Bodegas Arroyo. Un toque de sabor en tu vida. Edificio de la Luz, residencial Toscana. Primera fase vendida. Segunda y última fase a la venta. Viviendas muy soleadas. Todas con amplias terrazas y magníficas vistas. Calificación energética A. Sala de comunidad. Piscinas, gimnasio, zona privada de juegos infantiles. Comercializa. Inmobiliaria Casablanca. Calle Guardia Civil 2. Hijos de Tomás Martín. A partir del aprovechamiento de los subproductos de su industria de primera transformación maderera, fabrica Burbellet. Pellet de la máxima calidad bajo los más altos estándares europeos en plus y din plus. Calidad, precio, servicio y compromiso con el entorno son los pilares de este proyecto. Burbellet. Energía natural. Ya están aquí las superofertas de Tuco Muebles. ¿Qué te parece un cabecero más dos mesitas por solo 99 euros? ¿Y un acheslón convertible en cama doble por solo 479? Estas superofertas y muchas más te esperan este verano en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Burgos, Carretera de Logroño, Barrio de Castañares. En CTC, Centro Técnico de Conductores, te enseñamos todo lo que necesitas para ser un buen conductor. También podemos ayudarte en tu profesión con nuestros cursos de transporte, gestión, logística, carretillas y plataformas elevadoras. Y nuestra innovación, cursos de dron para profesionales. Busca tu centro CTC. CTC, te enseñamos a conducir. Las figuras del toreo llegan a Aranda de Duero con Morenito de Aranda, Andy Cartagena, El Fandy, Enrique Ponce, Pablo Aguado y los impresionantes toros de Victoriano del Río. Disfruta de una feria de auténtico lujo. Desde el 15 al 21 de septiembre, todos a los toros en Aranda de Duero. Porque no estamos para un día. En Clínica Dental Berlín, queremos ser tu clínica dental de confianza. Somos profesionales, expertos en ortodoncia, periodoncia, implantes. Trabajamos todas las especialidades odontológicas. Clínica Dental Berlín, tu clínica dental de confianza. En Alcampo, frente a línea de cajas, primer piso. Nos adaptamos a ti. Continuamos en cita previa. El 25% de la población tiene varices, una enfermedad vascular de la que existen tratamientos y que es muy importante tener en cuenta. Hablamos con Lucas Álvarez, especialista en angiología y cirugía vascular. Del Hospital Recoletas de Burgos. ¿Qué tal? Muy buenas, Lucas. Buenas noches. Es mucho, ¿no? Un 25% de la población. Parece una cifra bastante seria. Sí, pues ya te digo. Una de cada cuatro personas tiene lo que llamamos clínica o síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica, que es lo que habitualmente se conoce como varices. Esos síntomas generalmente son pesadez, sensación de congestión, malestar, picores. Sobre todo en gente que trabaja muchas horas de pie o sentado. Sí, que es bastante frecuente y es habitual, ¿no? Dentro de las enfermedades vasculares, las varices, o enfermedad, si se le puede llamar así, es la patología más común, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, eso pues la gente suele venir, pues, por esa sensación clínica, ¿no? De congestión, de hinchazón, de tengo molestias en las piernas. Y como ya os digo, está relacionado con las varices. ¿Por qué acude la gente a la consulta? Porque es algo más que un problema estético, ¿no? Va más allá de todo eso. Claro, pues la gente, oye, que sufre estas dolencias, estas molestias, es algo habitual, diario. Gente, pues, profesiones como hostelería, peluquería, oficinas incluso, gente que pasa muchas horas con los pies hacia abajo, sin mover las piernas, pues, tiene todos los días esos dolores, todas las noches, y al final, pues, merma o puede mermar bastante la calidad, la percepción de calidad de vida de la gente. Si no se tratan a tiempo, ¿cuáles son las principales complicaciones que puede conllevar el hecho de tener varices? Hombre, generalmente, lo más conocido, lo más habitual es la trombosis venosa profunda o la trombosis venosa superficial, ¿no? Que es hacer el coágulo dentro de las venas, que se estanca la sangre, va más despacio a lo habitual y se coagula. Entonces, genera esos trombos que son dolorosos y pueden tener otras complicaciones. También, pues, la piel suele empeorar habitualmente a consecuencia de ese edema crónico continuado, suele coger un tono más oscuro y, en último término, a lo largo de los años puede llegar a producir úlceras cutáneas, que son muy molestas y el tratamiento es muy prolongado y muy molesto, ¿no?, generalmente. Al hablar de varices, mucha gente piensa en mujeres embarazadas, pero es igual el porcentaje de hombres y mujeres que tienen este problema y, además, en edades muy tempranas. Lucas. Sí, generalmente, suele consultar más las mujeres, también porque tiene un componente estético, también las varices, pero puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Hay un componente genético principal que hace que esa pared de las venas sea más débil de lo habitual, entonces, estados de sobrecarga, como puede ser eso, pues, ciertas profesiones, hacer que esas venas tengan estancada más sangre, más presión en las venas, hace que se dilaten, ¿no? Me habéis comentado el embarazo. Sí, mujeres embarazadas, es frecuente. Claro, el embarazo, pues, al final el feto se va desarrollando en el vientre materno, va creciendo y va desplazando los tejidos anexos, los tejidos que están en continuidad. Parte de esos tejidos, de esas estructuras, son las venas abdominales, ¿no?, la vena cava, que esas venas tienen que recoger la sangre de las piernas y llevarlas al corazón. Entonces, si están comprimidas, se dificulta ese drenaje, eso hace que sobrecarguen las piernas y a lo largo de varios meses, pues, que dura el puerperio, pues, puede generar las varices. Hablabas de la carga genética, Lucas, pero hay más factores que influyen en las varices. No tiene por qué haberlo tenido tu familia, ¿verdad? Pueden salir por otros motivos. Sí, a ver, hay personas que no tienen, también hay varios grados de insuficiencia venosa. Hay gente que tiene varices muy desarrolladas y hay gente que tiene varices más pequeñas, telangieptasias, pequeños capilares. Entonces, pues, hay personas que no tienen una carga genética, pero sí que tienen unos hábitos, un trabajo que les hace tener una sobrecarga continua y mantenida de las venas y eso hace que se acaben dilatando a lo largo del tiempo. Suele verse más tarde, pero sí que pueden también llegar a presentar varices. ¿Cómo han evolucionado los tratamientos quirúrgicos para eliminar este problema? Nos lo cuentas, precisamente tú, especialista en angiología y cirugía vascular del Hospital Recoletas. Sí, pues, a ver, la tendencia general de todos los tratamientos quirúrgicos es hacerlos menos agresivos, menos invasivos, ¿no? Quiere decir, buscar una manera de solucionar el problema, de darle la misma solución, por así decirlo, que tradicionalmente, pero de una manera mucho menos agresiva, ¿no? Una técnica mínimamente invasiva, ¿no? Pues, a nivel vascular y a nivel arterial, pues, se pueden hacer con una simple función, se puede tratar un aneurisma de aorta, por ejemplo, que es una patología muy severa, y a nivel venoso, pues, hay técnicas como la radiofrecuencia, el endoláser o la técnica chiva, ¿no? Que es ver la insuficiencia venosa desde un punto de vista funcional, estudiarla bien y, a través de microincisiones, tratar sólo las venas que funcionan mal, por así decirlo, manteniendo también las venas que funcionan bien y mejorando, que el objetivo principal es mejorar el drenaje de las piernas. Es una técnica habitual que realizáis en el Hospital Recoletas, ¿verdad, Lucas? Sí, es una técnica que requiere, bueno, aparte del quirófano en sí, también requiere, pues, un estudio previo ecográfico, quiere decir, planificar una estrategia donde hay que actuar y luego, en el quirófano, pues, cerrar las comunicaciones mal funcionantes, para entendernos. ¿Y cuáles son las posibilidades de éxito que tiene esta técnica y cada cuánto hay que seguir la evolución del paciente? Pues, hombre, el éxito, sobre todo a nivel clínico, quiere decir, a nivel de molestias de eso, es bastante alto. Quiere decir, tenemos, pues, cerrar esos puntos de mal función para facilitar el drenaje. Los problemas que tenemos, dolencias, son relacionadas con la falta de drenaje. Entonces, mejorando ese drenaje, sí que podemos conseguir que mejore la clínica y la percepción de calidad de vida de los pacientes. Las revisiones, pues, generalmente hay que hacer un seguimiento de las cirugías y luego, bueno, pues, un seguimiento de cómo va evolucionando la patología venosa, porque es una enfermedad crónica, ¿eh? Al tener ese factor genético puede desarrollarse en futuro otra vez, a pesar de la cirugía. El objetivo es mejorar la calidad de vida de esas personas y es algo que se puede conseguir. Sí, sobre todo, claro. Por lo menos que la gente se informe, ¿no? Y vea cómo se puede realizar técnicas como esta, Chiva, en el Hospital Recoletas. ¿Que se informen? Sí, pero un poquito, por cierto, consejos, calidad de vida, una serie de consejos que también ayudan, aparte de las cirugías, pues, una serie de hábitos que también pueden mejorar este tipo de dolencias, ¿no? Muy bien, bueno, recordamos el Hospital Recoletas, en la calle Cruz Roja, profesionales sanitarios, que afortunadamente les tenemos muy cerquita para cualquier problema, cualquier consulta que les queramos realizar. Lucas, muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Hasta pronto y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, y nosotros continuamos adelante, les hablamos ahora de lesión medular, porque hace unas jornadas, sus afectados celebraban el Día Mundial, hemos hablado con una de las personas que tiene este problema. Esta lesión medular lleva en silla de ruedas varios años, pero, a pesar de ello, es bastante independiente en su vida cotidiana. Vean el siguiente reportaje con nuestros amigos de Aspaime. La vida de Carlos pegó un vuelco radical con 37 años. Fruto de un despiste, sufrió un grave accidente de madrugada, regresando a su casa. Primero veía la carretera a lo lejos y que no podía llegar, intenté llegar al coche, pero no podía hacer nada, digo, para encender las luces, para que me pudiera hacerme visible de alguna manera. Pero no fue posible, y eso hasta que me encontraron por la mañana. Ahí perdí la conciencia cuando me encontraron, y luego recuperé la conciencia ya en el hospital, que me habían operado y me habían puesto unas fijaciones en la columna. Han pasado ya 23 años, aquel accidente le produjo una lesión muy grave. Nunca más pudo volver a andar. Me mandaron a Toledo y estuve allí ingresado un año y medio, que fue mucho tiempo porque tuve bastantes problemas, que mi cuerpo rechazó las prótesis que me pusieron y me tuvieron que operar varias veces. A Carlos tratarse de esta paraplegia le cuesta una media de 300 euros mensuales. Por ejemplo, las sillas de ruedas te subvencionan una mínima parte y lo demás te lo tienes que pagar tú. Y todas las cosas de ortopedia son súper caras. Pero a este burgalés la vida le ha dado una segunda oportunidad. Ahora, con mucho esfuerzo y sin descuidarse, puede tener una vida medianamente autónoma. Pues conducir con las manos. En el volante tengo el acelerador y una palanca al lado tengo el freno. Y muy bien, me gusta conducir, porque estoy cómodo en el coche y me gusta conducir. Te da movilidad. En el centro Aspaim de Burgos, en Villa Gonzalo Arenas, su plantilla de profesionales se dedica a rehabilitar a los afectados. En el caso de Carlos, sus ejercicios consisten en fijar y mejorar su estabilidad troncal. Pues sobre todo a la hora de estar en su casa, por ejemplo, el moverse en su casa a la hora de hacer una transferencia, que no va a tener ninguna dificultad, a la hora de estar sentado en su casa, que no tiene ese control, que no va a tener una caída, digamos, porque tiene la capacidad para controlar su tronco. Cualquier actividad de la vida diaria que pueda realizar en su casa a la hora de asearse, ducharse, que tenga que intervenir su tronco, su miembro superior, le va a favorecer muchísimo. La mayoría de estos afectados se han tratado en centros de referencia, principalmente en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, pero en Aspaim también pueden realizar una terapia ocupacional para que se puedan desenvolver mejor en sus tareas diarias. Trabajamos mucho el cómo afrontar las actividades de la vida diaria, el cómo ser independiente a la hora de comer, de vestirnos, de hacer transferencias de una superficie a otra, a través muchas veces de modificación de entorno, recetamos o proponemos, mejor dicho, al SACI una serie de ayudas técnicas que le ayudan a la persona a ser más funcional en su día a día. La lesión medular afecta en mayor medida a personas entre los 60 y los 74 años, pero hay casos en todas las franjas de edad. Esta grave dolencia puede estar derivada por una enfermedad, pero es más común que sean causas traumáticas. Por caídas, accidentes deportivos, gente que hace montañismo, luego es lo más común que haya una lesión medular por una causa traumática, pero también hay lesiones medulares por causas no traumáticas, que pueden ser por una enfermedad sobrevenida, puede ser por un tumor, una fístula que afecta la médula, diferentes tipos de enfermedades que pueden acarrear, que acaben en la situación que está Carlos. Afectados que piden a la sociedad tener una mayor visibilidad. Porque hay muchos como yo que no salen de casa porque no ven más que barreras, y que eso se acabe. Que nos pongan cosas deportivas en los barrios, que podamos disfrutar sin tener que desplazarnos tan lejos. El año pasado se contabilizaron 29 nuevos casos en Castilla y León. Pues estos han sido los contenidos de nuestro programa de Salud de hoy. El próximo viernes más con Verónica González. Feliz fin de semana. Adiós. El próximo viernes más con Verónica González. ¡Suscríbete al canal!